¡Hola! El día de hoy, como dice en el título, vamos a hacer una gelatina de bombones, pero sin bombones. ¿What? Yo sé que suena extraño que no vamos a ocupar el ingrediente que podría o debería ser el principal en esta receta, pero la textura que queda al final de esta gelatina es exactamente igual a cuando muerdes un bombón. Es demasiado parecido, entonces por eso se llama gelatina de bombón, pero no lleva bombones. Es una receta exageradamente fácil de hacer y creo que queda perfecta para darle de postre así pequeñito en estas reuniones que vienen ahorita. Súper, súper, súper sencilla de hacer, lleva muy, muy, muy poquitos ingredientes, ahorita que empiece te vas a dar cuenta. Creo que queda súper bien con las reuniones que ya se vienen porque ya mérito es Navidad y Año Nuevo, entonces puedes decorarla como tú quieras, sabe delicioso y alcanza para muchas porciones. Ya te dije, es una receta hiper, hiper fácil, así que vamos a ver cómo se hace. Los ingredientes que vamos a necesitar son una lata congelada de leche evaporada, así que una noche antes métela al congelador, un sobre de gelatina de fresa, una taza de agua, chocolate para derretir blanco, verde y negro, bolsas de plástico, granillo de corazones, estrellas y navideños, una charola, el dibujo que tú hayas escogido y papel encerado. Lo primero que vamos a hacer es destapar nuestra leche evaporada, sacarla de la lata y la ponemos en un bowl, la hacemos cachitos con ayuda de un cuchillo y nos pasamos a nuestra batidora con un globo a velocidad media. Vas a notar que se va a empezar a hacer espesa, seguimos batiendo y ahora nos toca preparar el sobre de gelatina en una taza de agua hirviendo, pero con cuidado por favor. Dejamos que enfríe un poco y la incorporamos poco a poco a nuestra batidora con la leche evaporada y solo es cuestión de tipo para ver la magia al momento que la gelatina se enfría con la leche evaporada que estaba congelada y se empieza a hacer más dura nuestra mezcla, parece como majinbu derretido, pero ahora tienes que apurarte a servir tus vasitos o copas antes de que se haga un poquito más dura la gelatina porque si no, no te va a dar tiempo. Para la decoración pegamos nuestro dibujo a la charola con un poquito de diurex y encima el papel encerado. Ahora vamos a derretir nuestro chocolate negro en la bolsita y nos aseguramos de que no queden grumos pero que no esté súper caliente para que nos dé un poco más de precisión a la hora de dibujar. Le cortamos la esquinita a nuestra bolsa y empezamos dibujando la orejita de Mickey y para que quede un poco más liso nuestro chocolate dejamos caer unas tres veces nuestra charola. Dibujamos la otra oreja y los laterales de la cara y podemos ayudarnos de algo puntiagudo para hacer los detalles más pequeños. Con mini según yo está más fácil porque solo tenemos que hacer las orejitas y el contorno negro y aquí es donde vamos a ocupar los corazoncitos y un puntito rojo de granillo para hacer su moñito. Derretimos chocolate blanco y comenzamos a hacer el borde del gorrito de Mickey Mouse y la bolita con ese mismo blanco. Con ese mismo blanco rellenamos la cara de Minnie, arreglamos los detalles. Acabamos el gorrito de Mickey y lo puedes decorar con granillo como tú quieras, pero navideño. Rellenamos su cara y agregamos de nuevo los pequeñitos detalles con algo puntiagudo, puede ser un palillo. Y por último los ojos y es ultra fácil despegarlos del papel encerado una vez que están completamente fríos. Y para hacer los arboritos derretimos nuestro chocolate verde y decoramos con granillo como nosotros querramos. Sacamos nuestra gelatina del refrigerador y derretimos chocolate blanco y le ponemos una capa bastante generosa para que simule la nieve. Y ahora sí con todas las decoraciones que hicimos de chocolate las vamos acomodando una por una encima de nuestra gelatina a como nosotros querramos. Y así es como queda nuestra gelatina de bombón sin bombones. Y la verdad está súper súper rica y está muy divertido que como el chocolate blanco también se va a hacer un poquito duro, te toca romper un poco la parte de arriba de nieve de chocolate para que puedas sacar la gelatina de bombón por abajo y te dé también la textura de ese chocolate así crujiente, crocante, rico, rico, rico. La verdad la consistencia está deliciosa, es exactamente como un bombón, es súper rica, no está empalagosa, es muy 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 rica la combinación con el chocolate y ya viste que está hiper fácil de hacer y que necesita súper súper poquitos ingredientes, así que de verdad tienes que hacerla, tienes que probarla y mándame tus fotos, de verdad, está muy muy rica. Mucho. Ya viste lo fácil que fue hacer la gelatina de bombón y súper poquitos ingredientes fueron los que ocupamos. Acuérdate que como todas mis recetas pueden ser modificadas o customizadas a lo que a ti te guste, si no te gusta Mickey y Minnie puedes hacer a cualquier otro personaje en el chocolate con el papel encerado. Te vas a poner en práctica esta receta, no te olvides de tomarle una foto antes de que todos tus invitados se coman la gelatina y enviámela a mis redes sociales. Mi Twitter es arroba miranda ibanes con n y z, justo así. Mi Instagram es arroba miranda guión bajo ibanes, justo así. Y por último en Facebook estoy como miranda ibanes, justo así. Muchas gracias a los usuarios de Instagram Nico-AD14 por mirarme una foto de su maquillaje de Halloween de vitral colorido que hicimos el año pasado. Muchas, muchas gracias Nico, te quedó súper padre. Muchas gracias a Dani.Oli de Instagram por mirarme una foto de su maquillaje de Katrina, del libro de la vida. Te quedó súper bonito, me gustó. Muchas gracias por la foto. Y por último, pero no menos importante, muchas gracias a Carlos-RogueRoad de Instagram por mirarme una foto de su spice de manzanas y horno. La verdad te quedaron súper padres y el detalle de las flores está bien chido. Muchas gracias por la foto. Recuerda que lo que pienses acerca de este video es tu opinión y sé respeto. Y a este lado del internet miranda ibanes. Bye. Los amo mucho.